Vamos a estas elecciones en las que Navarra se juega su futuro para estos próximos años, vamos con ambición, queremos ganar y no para tener más parlamentarias o parlamentarios o más concejales o más ayuntamientos, queremos ganar para que las personas ganen. Se ha evidenciado lo público, lo comunitario, es la mejor fórmula que garantiza todos los derechos a todas las personas. Euskal Herria Bildu quiere una Navarra sin límites, queremos aprovechar todo el potencial de la sociedad Navarra, cuanto más Euskal Herria Bildu más políticas de izquierdas somos la garantía de hacer frente a las políticas de las derechas y todas sus consecuencias, pactamos, acordamos para avanzar, cuando se alcanzan acuerdos con nosotras la ciudadanía gana y lo hemos visto en materia de pensiones, de vivienda y de financiación local y nuestras propuestas es el instrumento más eficaz para seguir avanzando. Nuestro lema, maite duzun nafarroa, egingo dugu, porque vamos a hacer la nafarroa que amas.